¿Vale? 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 No, no, estoy mirando, eh. ¿Te vuelve la pillación? Es una presión que se ha vuelto como de una piedra. ¿Aquí no nos separamos, no? ¿Vamos tirando a los otros? Ellas van por allí, eh. Esta es la de los altos y esa es la de las curvas, la que quieras. ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Joder, nene! ¡Guapo, guapo! ¡Me he roto! He escribido un ruido la tapa pues esa sí es la de saltito que le habrá dado la rueda aquí a la cama